¿De acuerdo? Hay varias mnemotecnias que les permiten recordar a los estudiantes cómo se define el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Quieren aprenderlas, jóvenes? ¿O ya se pueden aprender así nada más? Ya, entonces podemos aprender así. ¿Qué dice Simena Eulogio? ¿Está Simena? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. No son las clases virtuales de colegio, ni de academia, así que tienen que participar. Bien, vamos entonces. Vamos a aprender. Hay una memotecnia que me enseñó su compañero, por ejemplo, en la academia me decía, profesor, yo me recuerdo con el Sokatoa. Escribo así, ¿ve? Aquí está, sí. Sokatoa. Ya. Aunque escribían de esta forma también, ¿no? Abajo H. Sí. Abajo H. El Sokatoa. ¿Ya? ¿Qué es eso, profesor? Está resumida en las razones trigonométricas. Fíjate. S viene a ser el seno. ¿Ya? El seno, ¿cómo se define? O es opuesto. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ve? C es el coseno. ¿Y cómo se define? Cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es la tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profe, pero solo hay dos. Ajá. Es que si te has dado cuenta, las otras tres razones solamente se invierte la razón. Mira, ¿ve? De la tangente, por ejemplo, es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Es invertido nada más, ¿ve? Del coseno, si inviertes el coseno, ¿qué te va a dar? Mira, acá es B sobre C, acá es C sobre B. La secante, ¿ve? Y del seno, la cosecante. Es decir, tú lees al revés nada más. Seno, coseno, tangente. La cotangente, adyacente entre opuesto. La secante, hipotenusa entre adyacente. Y la cosecante, hipotenusa entre opuesto. Entonces, si te sirve el sucatoa, te puede ayudar. Profe, ¿no hay otra más fácil? Sí, hay otra más fácil. Me enseñó una de sus compañeras también en la academia. Fíjate. Esto lo voy a poner por acá, por el costadito, ¿ya? Ya lo copiaste, ¿no? Ya lo borro, entonces. Listo. Profe, yo me recuerdo, me decía, hago las seis líneas de las seis razones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y, ojo, esto solamente es una memotecnia, no estoy diciendo nada. Profesor, vas a escribir Coca, Coca, y H, hierba, hierba, dice. Y ya se ha escrito así, ahora vuelves a escribir lo mismo. Coca, Coca, y ya sabes, hierba, hierba. Ahí están las seis razones trigonométricas, ¿ve? Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto adyacente entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Viste? Las seis razones trigonométricas. El problema de esta estrategia es que el estudiante escribe todo eso en el examen rápido y se olvida quién es, no sabe quién es seno, quién es coseno, quién es tangeno. Para eso tendrías que aprenderte el orden, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Acá tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya. Solo así funcionaría si te recuerdas. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se entiende, jóvenes señoritas? ¿O quieren una más fácil? Hola. Antes de que se acabe la hora, jóvenes. Ahí se va a acabar la hora. Bueno, por ahí estamos perdonando sus tardanzas. Han ingresado demasiado tarde, jóvenes. Cuatro en punto. Otra en punto. Una más sencilla. Ya, una más sencilla. Una más recontra fácil. Ya, con esto sí te vas a recordar rapidito todas las razones trigonométricas. Empezamos, entonces. La primera razón. La primera razón le gusta a los varones. La segunda a las mujeres. La tercera a todos. Y la demás ya vas a leer simplemente invirtiendo las otras razones. Vamos a ver por qué la primera razón le gusta a los varones. Y vamos a preguntar ahora a Xiomara Barzola. Xiomara, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que la primera razón le gusta a los varones? Hola, Xiomara. Y a lo mejor le preguntamos a un varón. Yosef, ¿qué dices? ¿Por qué crees que le gustan los varones? Yosef. ¿Escuchas, Yosef? Un silencio sepulcral. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. La primera razón le gusta a los varones porque a todo varón le gusta... Mira lo que dice acá. Coche. Su coche. Último modelo. Así se recuerdan, ¿eh? Ah, profe. El seno de un ángulo es coche. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Fácil, ¿eh? ¿Se entiende? Hola. Sí, profesor. Ajá, dice. A ver. Piero nos va a decir ahora la segunda razón el coseno le gusta a las mujeres. ¿Por qué será? Nada, ¿eh? No sé, profe. Mira, no sabes. Yo te voy a decir por qué. Porque a toda mujer... Es una memoria, nada más, ¿eh? Cuidado. Dice... Le gusta cocinar y atender a los hombres. Muy bien. Ahí está su compañero. Piero ya sabe. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El profe está piteando y su compañera dice machista. Dice, esto es una memotecnia. No más, señorita. No se moleste. Ya, de esa manera usted se puede recordar rápido. Aquí su compañero. Profe, yo estaba pensando otra cosa. Bueno, ya. Ahí no más. Y la tangente. Les gusta a todos. ¿Por qué crees que les gusta a todos? ¿Qué dice la tangente? Coca. Ah, les gusta a todos. Bueno, es una memotecnia nada más. Listo. Y las demás solamente es invierte. Vamos a ver un poquito más grande esto para poder explicar mejor. Ya está. Entonces, la tangente es coca. La secante invierte será caco. La cosecante, observa. La cosecante está acá. La secante, ¿a qué será igual? Mira, acá es cateto adyacente entre hipotenusa. Le dicen, acá es hipotenusa entre cateto adyacente. Le dicen ica. Ica. O le dicen chica. O le dicen a chica. O simplemente chica. Ica le dicen. Y la cosecante, ico. Ico. ¿Y cómo te vas a recordar? Mira. Secante. Secante. Ica. Por ahí puedes relacionar, ¿eh? Cosecante. Cosecante. Ico. ¿Viste? ¿Se entiende? Entonces, esa memotecnia te permite recordar rapidísimo cómo se definen las razones trigonométricas. Veamos un ejemplo. Ya está. Empezamos, entonces. Todos responden. A quien no responde, le sacamos el grupo. La tangente. Les gusta a todos. ¿Cómo se define? ¿Qué les gusta? Hello. Cateto opuesto por cateto adyacente, creo. O sobre cateto. Coca. Pues está bien. Ajá, sí. Sobre cateto adyacente. Tangente. Coca. Se acabó. Seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coche. Correcto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente. Seno. Ahora viene el coseno. El coseno. ¿Cómo se define? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Claro, su compañera ya sabe. Mira, ¿eh? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya no se va a olvidar, ¿eh? Y las demás ya simplemente invertimos. ¿La cotangente será? Si es coca. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ah, correcto, ¿eh? Ahí está la cotangente. La secante. Ico, Ica. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ica. Secante. Seca. Ica. Así es, ¿eh? Secante. Secante. Te vas a recordar que seca, allá es Ica. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ico, secante. Ico. Ico. Claro, hipotenusa entre cateto opuesto. No tienes poderosa. Con eso ya tú te vacilas. Ya no vas a estar como un inicio. No sabías qué hacer. Ahora ya sabes qué hacer. Vamos a resolver un problema con un ejemplo antes de terminar la clase. Vamos por acá. Observen. Alfa, teta. Esto vale 5, esto vale 12 y esto vale 13. Quiero que me digan cómo se define así de fácil. El seno, rápido, velocidad mental. De teta. ¿Cómo se define? 5 sobre 13. Excelente. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coche. Seno. Me gustan los balones. Ahí está, mírame. Cateto opuesto de teta. Ajá, 5. Sobre la hipotenusa. 3 sobre 13. ¿Viste? Así. Veloz tienes que recordarte. A ver, uno más. Tangente de alfa. ¿Cómo se define la tangente? Coca, profe, Coca. Y hasta le gusta a todos tangente. Cateto opuesto sobre 5. 12 sobre 5. Cateto opuesto de alfa. 12. Correcto. Sobre cateto adyacente, 5. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Fácil. Porque yo estoy en otro nivel, profe. Yo pensaba que ibas a dejar tranca. Allá. No te preocupes. Ahorita viene de tus prácticas. Estoy haciendo para todos los niveles. Porque veo que estudiantes desde primer año hasta quinto año. Vamos a ver entonces con la primera pregunta. ¿Te has vacilado con esa? Ah, no, quiero que te vacilas con este problema. Ah, jovencitos, a trabajar. Un minuto tienen. Un minuto de respuesta es en el chat. La D dice por ahí. Ah, dice por allá. A ver, vamos a ver. Primero, jovencitos, truco. Antes de resolver un problema, tú tienes que fijarte qué te piden calcular. ¿Ya? Una vez que te has fijado, estás mentalizado, qué te pide calcular, tu cerebro automáticamente trabaja. Es como, por ejemplo, un taxista. Tomas un taxi y le dices, lléveme a tal sitio. ¿Qué hace el taxista? Mentalmente, su cerebro elabora la ruta más corta por donde debe ir para llegar al lugar. Igualito es acá. Similar, parecido. Si usted le da la información a su cerebro, su cerebro va buscando solito la respuesta. Pero si usted mira el gráfico y no sabe qué hacer, primero fíjese qué le está pidiendo. Mira, ¿qué le está pidiendo? Raíz cuadrada de 14 que multiplique a la secante. Ah, la secante. Tu cerebro ya ni entiende qué te está pidiendo. Secante. ¿Cómo se define la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Listo. Entonces te está pidiendo ICA. O sea, hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Ve? 7 sobre 3. Ya sabes que debes dividir hipotenusa entre cateto adyacente. Te pide además menos raíz de 5 por la tangente de alfa. La tangente les gusta a todos. ¿Qué les gusta? 3 sobre hipotenusa. O cateto. No. Raíz de 5, creo. O sí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya. Muy bien. La idea es primero, ¿ya? Saber qué nos pide. Allá hipotenusa. Entonces tu cerebro va, busca la hipotenusa en el gráfico. ¿Dónde está? Aquí. No lo tengo como dato, ¿eh? Le pongo una letra M. ¿Viste? Ahora aquí. Tangente de alfa. Cateto opuesto de alfa. Raíz de 5. Entre cateto adyacente. Que vale 3, ¿ve? Eso sí se conoce. Lo único que te faltaría calcular sería la hipotenusa. Pero eso, pero no me dan. Está mal planteado. Cuidado. Teorema. Para eso hemos aprendido el teorema de Pitágoras. Muy bien, jovencito. Por el teorema de Pitágoras vamos a calcular M. M al cuadrado va a ser igual a cuánto, entonces? Raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Correcto. Raíz de 5 elevado al cuadrado más 3. Algunos se han quedado ahí. ¿Por qué? Su nivel algebraico está bajo, ¿no? Cuando tú elevas una raíz cuadrada al cuadrado, 5. Va a simplificar y te va a quedar 5. 9 más 3 al cuadrado serían 9. Y eso es igual a M al cuadrado. Si sumas, M al cuadrado va a ser igual a cuánto? 14. Entre 2 es a 7. Cuidado, cuidadito. Lo que está como exponente pasa como raíz. Bueno, raíz es verdad. Raíz de 14. No hay problema. Acá puedes equivocarte. Por eso estamos, para equivocarnos y aprender nuestros errores. Yo sé que ya no te vas a equivocar. Lo que está como exponente te pasa como raíz. Profesor, pero raíz de cuadrada de 14 no me la sé. Tampoco debes asustarte. ¿Por qué? Se van a eliminar aquí, fíjate. Vamos a ver, ya. Reemplaza, entonces, mírale. Sería raíz cuadrada de 14, lo que se está pidiendo en E, por, ya, la hipotenusa que te ha salido raíz de 14. Mira, ve. Raíz de 14. Escribí bien. Dividido entre, ¿quién es? El cateto adyacente, que es ¿cuánto? 3. Menos raíz de 5, que multiplica ¿quién? El cateto opuesto, que es raíz de 5. Dividido entre el cateto adyacente, que es 3. Y recuerda, hace ratos vimos, 3 por 3 es 3 al cuadrado, y eso es 9. Y si a mí me dan raíz de 14, por raíz de 14, eso es raíz de 14 al cuadrado. Se simplifican y te queda 14. Ese truco tenías que saber. Si raíz de 14 por raíz de 14, te va a dar raíz de 14 al cuadrado, que es ¿cuánto? 14. 14 entre 3. Menos. ¿La raíz de 5 por raíz de 5? 5. 5, ve. 5. Claro, entre 3. ¿Por qué 5? Porque raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado. Se simplifican y te queda 5, ve. Por esa razón. Y tienes que saber restar fracciones homogéneas, ve. Cuando tú restas fracciones homogéneas, se pone el mismo denominador. Y arriba operamos. 14, normal, 14 menos 5. ¿Y 14 menos 5 es cuánto? 9 dividido de 3. Eso sale. 3, tenemos ingresante, clave, la D. Excelente. ¿Uno más qué dices? Sí, profesor. Ya, uno más, uno más. Aprovecho la ocasión. Vamos con un problemita más. Con todo y clave voy a ponerlo para que ustedes puedan... Aunque ya la práctica la deben tener ustedes. Entonces, la pregunta número 2. La tienes en la práctica, no hay problema. Y te lo presento en la pizarra. Listo, ahí va. Ah, jovencitos, a trabajar. ¿Empezó? Sí, jovencito. ¿Terminó? Salía la B. La B, excelente. Muy bien, la B. Empezamos ya. ¿Qué tal? Parecido a lo anterior, ¿no? Sí, profesor. A ver, a resolver todos. ¿Cuál es el truco? Ah, fijar qué es lo que me piden. Calcule dos veces seno. Ah, mira, profe. Si me piden seno, me alegro. ¿Por qué? Yo sé cómo se define el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coche. ¿Te recordás? Ah, coseno. A ver, ¿cómo se define el coseno? Vamos a evaluar a... Luz Delia. ¿Qué dice Luz Delia? El coseno, ¿cómo se define? Luz Delia. Está Luz Delia, no está Luz Delia. Ajá. Piero, vamos. Escuchamos, Piero. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Excelente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y así es la academia, ¿no? Quien aprovecha, aprovecha, ¿no? Si no, entiende. Usted tiene que preguntar. Pues, al más despacio, pero es otro ejemplo para que usted así aprenda ya. Y este es un nivel ya intermedio, joven, no es tan fácil. Uno fácil es... Ahí te vamos a ver, uno fácil. Reemplazamos entonces, mira, tengo dos veces que multiplica, ¿quién dice? El cateto opuesto sobre hipotenusa es 5. ¿La hipotenusa quién es? 5. Correcto, el cateto opuesto es 2, mírame. Dividido entre 5. Más raíz cuadrada de 21. ¿Por quién? Por el coseno. El coseno es cateto adyacente al de beta. Profe, no hay. Ajá, ya sabes, Pitágoras. M dividido entre cuánto? Entre la hipotenusa 5. Entonces, tengo que calcular M. Por el teorema de Pitágoras, digo acá. Por el teorema de Pitágoras, decimos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más M al cuadrado. Excelente. Al cuadrado sería 25. Al cuadrado sería 4 más M al cuadrado. Este 4 viene a restar al 25, sería 21, es igual a M al cuadrado. Lo que está como exponente pasa como raíz. Raíz de 21. Entonces, reemplazamos. Acá, ¿cómo se multiplica este número? Algunos no saben multiplicar. Es un problema ahí. Cuando tienes fracciones, multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Así que, arriba 2 por 2. Abajo, 1 por 5, 5. Más. Ahora tengo que raíz de 21. Raíz de 21 por raíz de 21 es alojo. 21. 21 entre 5. 5. Hemos aprendido a sumar fracciones homogéneas. Se pone en el mismo denominador. Y arriba sumamos 4 más 21, que es 25. 25 entre 5. Eso nos da 5. Excelente, jovencitos, señoritas. Sigan practicando. Ahí tienen ustedes la ficha. Nos vemos la próxima clase. Muy buenas tardes. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!